¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué ritmo maravilloso! ¡Qué ritmo caliente! Justo ahora para la primavera, para quemar grasas, mover el trasero. Me ponen felices estos temas. La veo, la veo muy feliz. La veo bailando, la veo alegre. Me agito un poquito todavía. Igual no pasa, pasa. Hay que dejar un poco los bofes por ahí. Pero bueno, qué maravilla. Hermosa música, Pablito, hermosa. Bueno, vamos a hablar de ella. Vamos a presentarla a ella. Ella es actriz. Ella es talentosa. Ella es elegante. Ella es detallista. Ella es sensual. Ella es inteligente. Ella es eternamente joven. Ella es Silvia Montanari. ¡Hola Silvia! ¡Grábelo! Lo quiero escuchar todas las mañanas al levantarme. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo lo que dice y con esa voz! Ah, viste que vos es mi compañero, el director Carlos Tequisian. ¡Hola Silvia! ¿Cómo estás Carlos? ¿Cómo estás Carlos? Gracias. Pero es lo que pensamos de vos. Siempre hacemos una reunión y decimos, ¿qué decimos? ¿Cómo es? ¿Cómo la definimos? Exacto. Y es lo que todos pensamos de vos. Además de ser una persona dulce, cariñosa, excelente compañero, un gran ser humano. Es un placer tenerte Silvita charlando con nosotras. Gracias Luisa, Luisa. Esa voz que ya quiero tanto. Mira, hace poco tiempo que nos conocimos. Exactamente. Pero yo ya te quiero tanto. ¡Ay mi vida! En los ensayos a veces que pasamos momentos lindos, los momentos cercanos al estreno a veces son difíciles. Exacto. Estamos nerviosos, estamos... Cada día, mira Carlos, pasan los años y uno dice, bueno, ya estamos más asentados. No, no, no. Cada día es más el sufrimiento de los días anteriores al estreno. Y porque cada día uno es más responsable, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Tiene más conciencia de lo que hace? Porque después de tantos años, Carlos, yo creo que si uno sigue trabajando es porque la gente ha dicho que sí. Exacto. En algún momento, ¿verdad? Pero yo a Luisa la conozco hace muy poco tiempo. ¿Y qué tal con Luisa? En algunos días difíciles, la busco en el ensayo y ahí está ella concentrada en lo que está haciendo. Pero cuando se encuentra con tu mirada, ella sonríe. Y cuando ella sonríe, se ilumina la sala del ensayo. ¡Mi amor! Sos una persona tan cálida, tan dulce, tan generosa. Gracias. Bueno, pero eso es... Me siento muy bien con vos, Viquita, muy bien. Uno reacciona como en espejo al otro, ¿no? Exacto. Seguramente vos también sos todas esas cosas. Ella es una tierna. Ella habla muy bien de vos siempre. Ay, es una tierna. Tiene una calidad humana increíble. Además, es una actriz de una trayectoria. Yo estuve viendo... No vamos a poder decir todo lo que hiciste, Silvita. No, mi amor. No, no, no. Es impresionante. Pero gracias, gracias. Algo vamos a nombrar. Bueno. Pero la gente no hace falta tampoco, porque la gente te recuerda con ese cariño de cine, teatro, televisión. Tantas cosas maravillosas que has hecho. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y siempre con éxito, porque realmente esa cara maravillosa que tenés, porque sos hermosa. Pero, ¿qué es? ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Hermosa. Bueno, bueno. ¿Te importa mucho el tema de la estética, Silvia? Sí, claro. ¿Te dedicas mucho a eso? ¿Te interesa? Si me importa decir... Sí, si le das un valor extra a eso. Sí, claro. O sea, si te dedicas, si te cuidás. Claro que sí. Y sí, mirá todo lo que me estás diciendo vos también. Claro, vos estás hablando mucho de la parte interior mía, que es lo que más vale, yo lo sé. Obviamente. Pero, bueno, también... Pero son las actrices... Las actrices son un producto. Perdón, Carlos, ¿cómo? Que las actrices son un producto también. También. Y deben vender el producto que son. O sea, que yo le doy importancia. Muy bien. Yo le doy. Muy bien. Yo la miro a Luisa y digo, no puede ser esa cara tan bella. No puede ser. No puede ser. Sí, Luisa también es maravillosa, sí. Ay, no, pero la verdad que Silvia es increíble. El otro día estábamos charlando un poco de todo lo que significaba mantenerse, tratar de hacerse tratamientos para estar mejor. Uno siempre está buscando como para poder dar una mejor imagen y no defraudar aquella imagen primaria que tiene la gente, que es tan difícil mantener a través de los años, ¿no? Es difícil. Y Silvia me decía, pero hay que hacerse, Luisa, animate. Hay que hacerse. Claro. Lo que no te gusta hay que hacerse. Y yo la admiro a ella porque yo no tengo ese valor, esa forma de decir... Todavía sos muy joven y lo vas a tener. Y yo no tanto ya, Silvita, no tanto. Viste, las cosas se van cayendo. Yo lo voy no tanto. Nada que ver, nada que ver. Y volvemos a Mujeres de Ceniza. Sí. Vuelve, Luisa, a Mujeres de Ceniza. Exacto. Vuelvo a Mujeres de Ceniza. ¿Cómo van esos ensayos? Mira, yo te cuento un poquito que cuando se debutó con Mujeres de Ceniza, yo era una de las del elenco de aquella época. Después, Luisita, yo me quebré un pie, porque eso de pensar que uno tiene 15 años, bajando, corriendo la escalera de mi casa, las escaleras, con unas chanclitas, que eso no se debe hacer, nunca, a ninguna edad, menos a la mía, se me dispara uno de los zapatos y boom, 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 y me quiebro la patita. Así que no pude hacer la gira, tuve que abandonar. ¿Y por qué vuelvo ahora? Mira, es difícil encontrar una buena comedia. Los autores Marcos y Guerra son muy buenos, Carlos. Sí. Muy buenos. Excelente. Es una comedia excelente, ¿verdad, Luisa? Sí, totalmente. Es excelente. Es excelente. Entonces, que tenga la posibilidad de estar otra vez, después de unos años, frente al público, con algo que es mucho más que digno, no hay que desperdiciarlo, ¿eh? Obviamente. No te ofrecen comedias así todos los días. Es verdad, es verdad. Contale un poquito al público de qué se trata Mujeres de Cenizas. Bueno, a ver qué se puede contar, ¿no, Luisa? Sin deschavar mucho. Sin deschavar mucho. Sin deschavar mucho. A ver, a ver. Son cuatro mujeres. Sí. Cuatro amigas. Una de las amigas, se muere el marido, y ella lo crema y lo pone en una urna. Cuando se cumple el año de su fallecimiento, invita a las tres amigas, una de ellas, que es Zulmita Fayyat, el personaje de Zulmita Fayyat, está en Miami. Ajá. O sea, que está a un paso de Buenos Aires, ¿no? Claro. Entonces se juntan ese día. Y ese día que se juntan, empiezan a descubrir cosas terribles de su vida. Terribles de su vida. Es una comedia muy graciosa. Sí. Muy graciosa. El personaje de Luisa, por ejemplo, es maravilloso y difícil. Ah, ¿sí? Muy difícil. Ah, mirá. Pero vos no la viste. Yo no la vi, la voy a ir a ver a Morón. A Morón. Sí, por favor. Ah, perfecto. Porque yo vivo en Merlo y Morón me queda cerca. Ah, bueno, nos vemos este día. Nos vemos este día también. Me gustaría que también te acercaras a mí, ¿eh? Pero ni lo dudes. Bueno, me encantaría. Voy a verte a vos, Silvia. ¿Eh? Que te quede claro, voy a verte a vos. No, mentira. Mentira. Entonces vas a llevarte una gran sorpresa cuando la viste a mi compañera. Ya te vi bajar de un auto el otro día y me quedé enamorado. ¿Cómo? El otro día te vi bajar de un auto en Belgrano. Ah, no. Y quedé enamorado. No me digas. Así que voy a verte a vos. Ay, qué lindo. Me llevó hasta allá después de la reunión de producción y te vio y quedó enloquecido con vos. Ay, pero bueno, Carlos. Bueno, bueno. Tenemos una cita en Morón. Ahí está. Nunca debe decir uno nunca. Exacto. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Tenemos la vida por delante, Carlos. Es verdad, es verdad. Esto es el jueves 4 de octubre en el Teatro Morón. Es en el Teatro Morón. Exacto. Que vamos a hacer función 20 y 30, Silvita. 20 y 30, perfecto. Así que ahí, bueno, ya los esperamos. Nos debutamos ahí. Debuta, Luisa. El viernes 5, ¿querés que te lo diga? Lo tengo acá todo clarito porque me lo pasó Luisa. El viernes 5 estamos en San Miguel. Se llama Sociedad Italiana, que vamos a estar a las 21 y 30. Después vamos a San Fernando el sábado 6 al Teatro Martinelli. Qué lindo, lindo. Y después, en Escobar, el domingo 7, al Teatro Seminari. Seminari. Acá no más, sí, Seminari. Seminari. No sabés qué hermoso quedó. Seminari. Seminari. A las 20 y 30. A las 20 y 30. Quedó hermoso ese teatro. Lo hicieron todo a nuevo. Sí, me invitó el intendente y un amigo muy querido que tengo ahí, cuando se reinauguró. Y han, no sabés, los camarines, mantuvieron todo lo que era la esencia de ese teatro, esa boca italiana. Ah, maravilloso. Porque a veces nosotros tenemos como camarines, cuando hacemos las guinas, si las fueron por pueblo, nos encontramos con teatros maravillosos que ni soñábamos encontrar. Ni soñábamos, increíble. Pero también nos encontramos con unos camarines que no existen, que los baños se transforman en camarines y nos arreglamos. O estamos todas juntas. Pero claro, pero eso es lo que tendríamos que filmar, eso es maravilloso. Esa parte es maravillosa, ¿no? Es la parte del amor al trabajo, no cabe duda, porque uno encuentra maravilloso todo. Y después, ¿sabés, Luisita? Vamos a decir que del 11 al 15 estamos en Carlos Paz. Exactamente, exactamente. Ah, porque nos escucha mucha gente de Córdoba, está muy bien decirlo. Ah, perfecto, perfecto. Sí, 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 por internet nos escuchan. Exacto. Ah, muy bien, muy bien, pues allá vamos. Allá vamos. Vamos a tener tiempo, como estamos tres días ahí, de juntarnos y chusmear un poco. Porque en realidad no tenemos tiempo, ¿viste, Luis? Ah, y se hace muy difícil, estamos con los últimos ensayos. Vamos a nombrar también que tenemos de compañera una excelente actriz como es Liliana Pécora. Maravillosa. Que está haciendo un trabajo increíble y que, bueno, nosotros de alguna manera hemos transitado ya esta obra y la estamos apuntalando un poquito, pero ella va a estar estupenda. Ella va a debutar ahora con la obra. Ella sí debuta, absolutamente. Ella es una actriz taza. Sí. Es una actriz grande. Increíble. 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 De las cosas que ha hecho esta mujer, que no ha hecho. Exactamente. Ha pasado por todo, por todo. Así que, y además estamos todas ahí, ella lo sabe, muy, muy bien, apuntalándola. Sí, 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 por supuesto. Yo también quiero decir una cosa, pero que me permitan. ¿Cómo no? Que tenemos a René Bertrán. Ah, es excelente como director. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Mira, Luisa, él me había dirigido hace muchos años en una obra de Sofobis, de Gerard. Sí. Con un título que yo me peleaba con ellos, fue decir, ¿cómo van a poner en la calle Corrientes una obra que se llama El enterrador? Ah. No va a ir nadie. Sí. No fue nadie, no fue nadie. No fue nadie. No fue nadie. Bueno, vos lo sabías. Sí, no fue nadie. Pero no por el título, yo creo que no por el título. Bueno. Y él dirigía, ya lo vi muy bien, pero lo que ha crecido, René Bertrán. Increíble. Es increíble. A mí me pasa con él que hacía rato que no hacía análisis de texto con un director. Ah, muy bien. Hacía rato, hacía rato. Lo había hecho con Vosteki en Extinguidas, pero es muy difícil que un director, te haga un análisis de texto a esta altura. A mí me sirvió totalmente y me descubrió otro personaje. Porque las veces que entré a hacer Mujeres de Ceniza, las dos veces fueron muy poquito tiempo por tu accidente. No tuve casi tiempo. Marqué lugares y bueno, y ahí fue, viendo el video y lo que vos hacías. Y después fue reemplazando a Mercedes Carrera en una situación así también similar. Y ahora estoy disfrutando tanto esta obra, tanto, tanto. Y lo estoy disfrutando tanto a René que lo hemos visto crecer. Y ahora es nuestro director y es maravilloso. Y no nos olvidemos. Y cuando habla hay que escucharlo. Guarda, ¿eh? Hay que escucharlo. El otro día nos sentó y dijo, vamos a recibir una devolución de las acciones. Y dice, yo lo que les pido, chicas, llegando a este momento, tan cercano al estreno, generosidad, paciencia. Uno está queriendo decir lo de uno y entonces a veces no escucha al compañero. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo al compañero. Entonces, yo a mí me quedo generosidad y paciencia. Todos los días me levanto y digo, general, si hay paciencia, Silvia. Sí, sí. Primero conmigo misma, por supuesto. Obvio, no es el primero. Exacto, exacto. ¿Verdad? Sí. Pero me acuerdo de las charlas que tiene. Bueno, nosotros lo escuchamos. René con nosotras son... A ver, René que es el hijo de María Rosa Fugasó. María Rosa Fugasó, una amiga de toda la vida, una excelente actrista. Maravillosa, dulce como pocas. Ay, la amo a mamá. Ahora yo te pregunto a vos, Silvia. Mira, ¿y Rodrigo, tu hijo, tu vida con Rodrigo en Miami? Pero no... Rodrigo estuvo acá hace 15 días. Sí, me enteré. ¿Te enteraste? Yo fui tan feliz. Porque además se trajo una pareja. Yo siempre me he visto rodeado de 20 mujeres a la vez. Ajá. Pero ahora vino con su pareja, entonces... Y lo veo bien, y lo veo enamorado, y lo veo creciendo, y lo veo tan bueno. Le está yendo muy bien allá, ¿verdad? Muy bien. ¿Y a vos qué te pasa con todo eso, cuando él está allá? Y bueno, yo, mira, yo le decía una cosa que digo en la obra también. Yo le puse alas para que volara del nido. Y ahora voló. Yo era mi único hijo, él voló, y yo le decía siempre, Rodrigo, cuando uno cree que las alas se desplieguen, se desplieguen, ¿cómo es? Se desplieguen. Se desplieguen, perdón. Uno tiene que saltar al vacío. Es verdad. Porque las alas no se despliegan si estás mirando, cómodamente pisando el piso. Es verdad. No, no, las alas se despliegan cuando vos saltás, tenés que bancarte el salto, y entonces ahí viene el triunfo y la mano de Dios que te va a ayudar. Eso hizo Rodrigo, por eso yo lo admiro y lo respeto. Y aparte del talento que tiene. Primero a México, después a Miami, sin decir, yo tengo, a ver, mamá, ¿tenés alguna conexión? O yo tengo una mamatriz, o yo... Jamás lo utilizo Rodrigo. Ni acá en Argentina, ni allá. Y se hizo, hizo cuatro novelas, mirá que hace cinco años que está allá, hizo cuatro novelas para México, cuatro ya, y entonces se hizo, es conocido como cantante, él tiene su gente que lo contrata, él tiene sus lugares donde va a cantar todas las semanas, él vive bien. Uy, se cortó. Ay, se nos cortó. No te puedo creer, por favor. Sala. Por favor, no, volveme la llamar enseguida. Quiero contarte que Rodrigo es un bombonazo. Mucha facha. Ay, una facha impresionante. Es un chico jovencito, amoroso, con mucho empuje, y es verdad lo que ella contaba. Y canta como los dioses. Canta como los dioses. Hace 15 días estuvo, y Silvia era la mujer más feliz del mundo, tenía su bebé, y bueno, y sufrió muchísimo cuando se tuvo que ir hace unos días. Pero bueno, nosotros la apuntalamos igual de todas maneras. Es como la vida del artista, ¿no? Es la vida del artista, y ella es cierto que le puso alas, y está feliz por lo que triunfa, y por cómo le va, así en general. Y tenemos que agregar que, bueno, nuestro productor, que es Carlos Bachi, que seguro está escuchándonos, también está hablando de la posibilidad de hacer temporada también en Villa Carlos Paz. Recuperamos, recuperamos, Silvita, que estábamos hablando de tu hijo Maravilla, que aparte es un bombonazo. Qué bonito que es. Qué bien lo hiciste, Silvia. Sí, la verdad que lo hice bien. La verdad que bueno. Estoy contenta, estoy contenta de haberlo empujado. Mira, pensé que no iba a vivir, pero acá estoy, vivita y coleando, y feliz. Bueno, esas son las mujeres con fuerza, las mujeres con energía, las mujeres con valores, salen adelante siempre, ¿verdad? No nos olvidemos de nombrar a la producción, si no nos van a estar. Acabo de nombrar a Carlitos Bachi. Carlos Bachi, por favor. A Penta, que también lo tenemos por ahí, que es nuestro productor de la gira. Exactamente. Bueno, y la verdad. Aprovechamos y en este cortecito que hubo hablamos de todo el elenco. No, 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 yo tengo que agradecer a Carlos Bachi públicamente porque fue el que me convocó. Y sí. A mí también. Es un sol de persona, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué suerte, qué suerte que tenemos. Qué suerte que tienen trabajo, chicas. Gracias, señor. Que tenemos trabajo. Yo tengo que decirte esto, y termino. Sí. Después ustedes sigan por donde quieran. Sí. Bueno. Yo estoy feliz porque cuando uno está seguro con la ropa que tiene, uno está seguro con el que el personaje crece y brilla más. Yo tengo que nombrar a Paul Barez, que me viste, y las musas, que es quien me cansa. Y voy a estar, ay, Carlos, cuando me veas, ay, Carlos. El color que eligió, no vamos a contar nada. Sí, aparte vos sos muy distinguida, sos muy elegante. Y qué lomo que tiene, por favor, basta. Mentira, mentira. Eso no es mentira. Eso no fue nunca. No sé, no seamos mentirosos tampoco. A mí me contó un pajarito que te gusta mucho cantar. Sí. Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. Ah, bueno, Silvia. Es que se hacía robar, ¿viste? Vamos, no le encanta, ¿no? Por favor, por favor. ¿Verdad que canta Capella también en el escenario? Es completo. Es capricorniana. Es capricorniana. Perdón. Es capricorniana la montanaria. Bueno, es la montanaria. Y la capricornio, vamos todavía. Vamos con todo. ¿Naciste en Quilmes, Silvita? No, mi amor, yo nací en Dolores, camino a Mar del Plata. Pero muchos creen que nací en Quilmes. Porque a los cuatro años me fui a vivir a Quilmes. Ahí está, ahí está. Todas mis familias. Y a los 20, 21, recién me vine para la capital. Mirá vos, qué lindo. Y era una chica de barrio de Quilmes, pero de aquella época, una chica de barrio, una tontuela. No tanto, ¿eh? No tanto. No, no, al final le dije no tanto, no tanto. No tanto, mirá el camino que has hecho maravilloso. Silvia, te quiero agradecer. Sé que tenés un montón de notas pautadas a cumplir. No, pero yo le dije, esta tarde es toda tuya. Ay, como te quiero, mi hija. No, es tuya, es tuya. No, por favor, no, tranquila. Como te quiero. Ahora, si no me dimos, me voy. No, 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 yo porque sí. Nos están corriendo acá. No, porque aparte... Es la productora, Silvia. No, es la productora. Tenemos un grave problema con la productora. Mujer tenía que ser. Mujer y productora. Mujer y productora y hermana mía. Hermana. Entonces una rompe de aquella... No, hasta... Bueno, nos corren. Nos hacen correr. No, pero yo sé que tenés otra nota muy cercana y que vos me brindaste este lugarcito para poder estar y vamos a aprovechar para recordar que el jueves 4 de octubre estamos debutando en Morón, en el Teatro Morón, el viernes en Sociedad Italiana en San Miguel, el sábado en San Fernando en el Teatro Martinelli y en Escobar el domingo en el Teatro Seminari. Y te agradezco, agradezco, compañera, que me diste este tiempo. Sabés que te admiro, te quiero. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Respeto, Luisita. Sos un ser maravilloso. La gente te adora. Ay, ya. El público te adora. Ay. Muchísimas gracias, Silvia. Eso es muy importante, mi amor. Gracias, Silvia. Eso es lo más importante. El público, la gente. Es verdad, es verdad. Carlitos, un abrazo grande. Un gusto. Un abrazo grande a tu hermana, que la quiero conocer pronto. Gracias. La voy a conocer la semana que viene, si ella quiere. Sí, sí. Un beso a tu hija divina. Ay, aquí está. Viene todos los miércoles a la radio. Sí, es un solvita. Besos para vos, mamita. Mi verito, sí. Gracias, Silvita. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia. Te quiero muchísimo. Un placer enorme que hayas compartido un momento con nosotros. Gracias a ustedes, Silvia. Gracias, corazón. Un besito. Qué divina. Don't stop.